Música Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video más de Manco Royal Aquí les traigo un tema algo calientito y algo especial Sobre quien será el mejor youtuber de habla hispana Hasta ahora en el momento Sin duda alguna si me preguntan a mi Quien es el mejor youtuber de habla hispana Para mi es el Rubius El Rubius porque es una persona La verdad que edita muy bien sus videos Es muy gracioso Es carismático Su contenido pareciera que es para niños Pero la verdad es que es para todo tipo de personas Es una persona muy muy divertida Pero en los Game Awards Sabemos que estuvo en la tanda Willyrex compartiendo Como quien dice Escenario con lo que es Ninja Ya sabíamos todos O más bien el que es algo sensato Sabía que Ninja iba a ganar ese premio ¿Por qué? Porque a pesar de que Willyrex es un gran youtuber Es una persona muy carismática Muy simpática Que hay gente aquí A pesar de que sabemos que Willyrex es una persona muy simpática Como les venía diciendo Además de que sabemos que Willyrex es una persona muy simpática Es un youtuber con muchos años de experiencia Es uno de los pioneros Se podría decir de lo que es YouTube Yo lo sigo mucho Y la verdad que es un gran 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 Pero gran youtuber Pero Sabíamos que aunque todos sus fans Hayan votado por él Más que lo que votaron por Ninja Sabíamos que no lo iba a ganar No lo iba a ganar Así se haya presentado a la gala Porque Ninja es una persona más mediática Y más en este año 2018 Fue la persona de la que más se habló Y no si Todos los hablo hispanos Conocen a Ninja Y no todo el mundo conoce a Willyrex Sé que casi todo el mundo lo conoce Pero no es que todo el mundo También los que hablan inglés Los británicos No es que todos conozcan a Willyrex Entonces por ese lado Ya sabemos que Willy Muy bien por estar Yo creo que ya es una ganancia Haber estado nominado Junto a Ninja Pero no merecía ganar Bueno No es que no haya merecido ganar Es que ya sabíamos que no iba a ganar Porque Pues Ninja fue más mediático Hasta ahí lo dejamos Pero la pregunta es Willyrex Es el que representa Es el que representa A los hispanohablantes Yo creo Que Willyrex Ha mantenido su nivel Durante mucho tiempo Y aunque no es una persona Que tiene la gracia Tipo Rubius Es una persona carismática Como ya lo dije Simpática Te cae bien ver sus videos Sus videos son algo simples O sea es gameplay nada más Juega muy bien Y hasta ahí Te la pasas bien Viendo sus videos Como lo dije anteriormente Rubius para mi Hubiera estado mejor Si hubiera aparecido En estos premios Y si Y creo que le pudo Haber ganado A Ninja Pero lo que ya sabemos Que Rubius Estuvo un A ver si me quedo callado Es porque ando luteando Rubius pues tuvo Un año sabático ¿No? O no todo un año Pero se mantuvo Ahí un tiempo Al margen De lo que es YouTube Para descansar Y dedicarse a sus cosas No sé X razón Pero Nadie envueltea A ver a un YouTuber Que tiene Un poquito menos De suscriptores Que Willyrex Pero que viene siendo La revelación Durante algunos años Y yo creo que Es la clara fusión De lo que viene siendo Como Willyrex Con Rubius Y estoy hablando De TheGrefg TheGrefg Me parece un YouTuber Súper simpático Súper gracioso También es bueno Para jugar Se me hace como La fusión De Willyrex Con Rubius Así No quiero decir Que es mejor De TheGrefg Que ellos Pero Yo creo que De TheGrefg Hubiera estado bien Que lo nominaran Para esos premios Ya que es una persona Que ha estado creciendo Mucho Y que merece Merecía algo Merecía estar ahí En la TAM Aunque no la ganara Porque ya estando ahí Ya te das a conocer Les apuesto Que Willyrex Va a ganar Muchos Más Suscriptores Por haber aparecido En esa gala Personas Que quizás No lo conocían Entonces Van a decir ¿Quién será él? Entonces Eso ya te da a ti Un Un estatus ¿No? Estar ahí En esos premios Que si ganas Y que si no No importa Miren Ganó God of War Y Red Dead Redemption No ganó El juego del año Y sabemos que Red Dead Redemption Es un gran juego No por eso Quiere decir Que ya sea Lo peor En lo que estás Nominado Entonces Yo creo que De YouTube En la hispana Se debería hablar Un poquito más De De Greer Es una persona Que a la hora De editar sus videos No se me hace Tan gracioso Sus pláticas Sus gameplays No Lo que es Fortnite Cuando está jugando Fortnite Pasa a segundo plan Si La manera A veces De como está editando Sus videos En vivo Me parece Espectacular Si Todo lo que hace En vivo Me parece Espectacular Bien Aquí tenemos Mario Bien Y entonces Hay un video En el que Willyrex Está pues Muy enfadado Porque Votaron Muchísimo más Por él Pero yo creo que Eso de los premios Ya estaba más que escrito No había mucho Que pelearle Y sé que Willyrex Nunca va a ver Este video Seguramente Pero Si algún día Lo llega a ver O Alguno de ustedes Se lo hace llegar Por algún mensaje O algo Pues que sepa Willyrex Que Que al haber estado ahí Ya lo hace un ganador Un ganador Y que no se tiene que No jabs Si ganó No ganó Eso No representa nada Y seamos sinceros Ninja fue el personaje De lo que es Este 2018 Que cuanto a Fortnite Que si Ninja Será el mejor De todo el mundo No sabemos Porque está Lolito Está Tufue Hay muchísimos Pero aseguran Pero Definitivamente Ninja Es el personaje Del 2018 El que representa Los videojuegos ¿Por qué? Porque el mejor videojuego Del año Sabemos Todos sabemos Que aunque no haya salido En 2018 Sabemos que es Fortnite No hay un juego Más jugado Que este Es Fortnite Esa es otra plática ¿Cuál es el juego Del año? Porque lo quería hablar En otro video Pero pues ya estamos aquí El mejor juego Del año God of War Es un Impresionante Juego Con una gran Campaña Un gran gameplay Todo todo Amé yo God of War Lo amé Red Dead Redemption Es una obra De arte También Me encanta Ese juego Pero Pero Hay algo A muchos Les va a doler Es como Por ejemplo Cuando salió Minecraft Si lo hubieran nominado Por ejemplo Juego del año Minecraft Contra Red Dead Redemption 1 ¿Saben lo que hubiera pasado En ese momento? Toda la gente Los puristas De los videojuegos Y me refiero A puristas A esos que no juegan Por ejemplo Videojuegos online Que se la pasan Cuando campañas Que se fijan Más en los gráficos En las mecánicas Todo eso O sea Gente que le gusta Por ejemplo Final Fantasy Todo ese tipo de juegos Y que odia Odia lo que está de moda Esa gente Si hubieran Si dijera No pues el mejor juego Del año Es Minecraft O sea Se les van al cuello Se les van al cuello Lo mismo hubiera pasado Si hubieran nominado En esos premios A Fortnite Porque claramente Fortnite Aunque haya Aunque su Su originalidad No es un Battle Royale La gente Hubiera pegado De gritos Fortnite Duélale A quien le duela Es el mejor juego Del año Si O si Ese juego Más jugado Ese juego Que hasta Se acuerdan En la época En la que Decían Mario Bros Mario Bros El videojuego Que las abuelitas Se sabían el nombre De Mario Bros Sin haberlo jugado Ahorita las abuelitas Las mamás Los papás Que no conocen De videojuego Escuchan de Fortnite ¿Por qué? Porque como en su tiempo Lo hizo Mario De sus hijos Escuchan lo que es Fortnite Fortnite por aquí Fortnite por allá Sus hijos todo el día Se la pasan jugando Fortnite No sé si me explique Entonces No No quiero morir Entonces Escuchan Fortnite Por todos lados Entonces Fortnite es un fenómeno Es un fenómeno Y aunque no tenga O no sé No tenga la producción De un Eh ¿Cómo te puedo decir? De un God of War O de un Red Dead Redemption 2 Pues Fortnite Tiene las mecánicas Encontró la clave Para tener a miles Millones Millones De personas Jugando Todo el día A lo que es Este videojuego ¿Sí? Y aún Y aún más ¿Saben cómo? Siendo free to play Y pero dirán Ah es que free to play Porque la gente No quiere gastar No Que la gente Con Hay niños Adultos De todo tipo de edades Jugando este videojuego ¿Sí? Jugando este videojuego Y se la pasan Genial Y han gastado No sé Hasta lo que son Tres Cuatro Cinco videojuegos En puros bailes En puras skins ¿Sí? En cosas así En pases de batalla El juego al final No es exitoso Solamente por ser gratis Es exitoso Por su mecánica Por lo divertido Que es Por lo bien Que funciona Y véase A Call of Duty Call of Duty Va a tener su Su base de fans ¿Sí? Call of Duty No es que vaya a morir De la noche a la mañana Pero Call of Duty Ya se está replanteando Qué hacer O Si van a continuar Haciendo Call of Duty Porque La verdad Es que No puede No hay juego Que le esté compitiendo A Fortnite Es un juego Que Simplemente lo encuentras En donde sea En un celular En una Switch En una Xbox Si quisieran Lo pusieran En un Playstation 3 Si quisieran Lo pusieran En Xbox 360 Simplemente no Porque Las grandes compañías Quieren que Quieren que compren Sus videoconsolas nuevas Pero prácticamente Está en todos lados Está en celulares Señores Puede jugar Cuando Se había visto Que una persona Que una persona Jugara No sé De un celular Con una persona Que tuviera PC O una Playstation Nunca ¿Quién lo consiguió? Lo consiguió Fortnite Ustedes creen Que Fortnite No merece ser El juego del año Por todo eso Fíjense Todo lo que ha conseguido Si sabemos Que Red Dead Redemption Tiene una Uy Si Red Dead Redemption Tiene unos grandes gráficos Una grande historia Una grande mecánica Ocho años Haciendo el videojuego Es un juegazo God of War Lo mismo Es un gran juego Pero Estos videojuegos Han conseguido Dale Manco Creí con dar vuelta Ya no le va a pasar nada Pero esos juegos No han conseguido Lo que está Consiguiendo Fortnite Señores No lo ha conseguido Entonces A mi se me hace Espectacular Y esto va a pasar Siempre en la historia Cuando hablen De la historia De los videojuegos Va a estar Fortnite Si o si ahí Van a recordar Quien fue Quien fue El que hizo El sueño Y realidad De que Playstation Xbox Y Nintendo Se unieran Si Porque los Game Awards Estuvo Phil Spencer Reggie Y el de Sony Si Aunque son de Distintos cargos Estuvieron ahí Juntos Cuando se iba a ver Eso señores Entonces Algo anecdótico Realmente anecdótico Entonces El mejor Youtuber Bueno El mejor Creador de contenidos Ya sea en Youtube Ya sea en Twitch En lugar donde sea En cuanto a videojuegos Se refiere Es Ninja En este año 2018 Fue Ninja Lolito Podría meterse ahí Pero sin duda Ninja es más conocido Mundialmente Mundialmente Y el mejor Videojuego del año A pesar de que No tiene Toda esa producción Es formal Yo voy aquí Más en silencio No sé que voy a morir Y sé que voy a morir Porque me caiga Me va a quitar mucha vida Y como les digo Gente No sé si ustedes Tienen una pregunta Me la dejen en los comentarios Puedo hacer otro video Porque este video Es como un poquito más Así como que No lo tenía preparado No tenía ganas de hablar Quería hacer un video Solamente hablando Del mejor Youtuber del año Y luego quería hacer otro video Sobre el mejor Creador de contenido De todo el año Pero pues Se juntaron aquí Gracias a que quedé En el número 10 Y recuerdo Que he hecho en toda partida Por estar hablando Bueno me la pasé En un avión ¿Verdad? Y eso No sé que piensen Ustedes Si No me lo tomen a mal Como Ah si este niño es rata Solamente juega Fortnite Y no le importa No 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 Ya me terminé Red Dead Redemption Que por cierto Es larguísimo Larguísimo Y God of War A pesar que es un juego lineal Es un juego que tiene Muchas Muchas horas Por Por sacar Sin duda alguna Yo creo que deberían Quitarse esos No sé Eso que piensa la gente De que Juegos populares No pueden ser Los mejores juegos del año Como el año anterior Si el año anterior ¿Cuál fue el mejor juego del año? ¿Fue The Witcher? No creo que no estaba The Witcher Creo que metieron a PUBG Contra otro A ver Déjenme busco aquí Voy a buscar aquí Mi compu Uy Creo que no puedo Buscar mi compu Que miedo Que miedo Que miedo Le puedo volar a la cabeza Que si fallo yo Fallo todo Yo sin nada Que le puedo dar ahí Pero Ah Ya me dio Ya me dio Voy a morir Es que ahí está Ahí está Si no Que se me va a tocar Ahí Pues no me entiendes yo Se ve que si quiere levantar Y me va a disparar De una Me va a levantar No se No se No se No se No se No me tapes Bueno Pues ya me ganaron Te muevas ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está? Oh my god Oh my god No la puedo matar No la puedo matar Y si caiga Es que Yo creo que Ella va a dar a la partida O él Y este me la maté ¿Por qué me la maté? ¿Por qué me vas por ella? ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó? Yo no vi que la matara Ok Se habrá ido por toda la orilla No Que no puede No puede No puede Ok Ok La tirolesa Bendita tirolesa Vamos Tirolesa Con estas armas No Pena No Pena Con estas armas Gente la verdad que si ustedes tienen alguna No sé O quieren decir algo sobre el mejor Youtuber del año Pueden decirlo Y déjenme su comentario A mí la verdad que me gustaría mucho interactuar con lo que son ustedes Como les digo en otros videos Que esta comunidad crezca Si soy una rata Ya lo sé ¿Y qué? Recuerden que esto se llama Manco Royale Así que no puedo ir ahí por la vida Disparando a diestra y siniestra Se imaginan que en mi segundo video de Manco Royale También quede Yo contra otro nada más Y quede en el top Pobre gente allá Mira Lo tengo Es que Sí Lo tengo Es que siento yo Alguien por aquí atrás Porque aún Hay zona Uy Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Es el mismo No había muerto No 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 puede ser Pues bueno gente Espero que Bueno vamos a ver cómo termina Porque dije que ella iba a ganar Vamos a ver que Qué tan cierto es Voy a buscar lo que era ¿Quién ganó juego del año? ¿Fuego del año? Oh Sí No 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 Pero lo tuvo que haber ganado él Sí o sí Que es Zelda Un momentito No 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 Ganó Zelda La verdad La verdad La verdad Claramente iba a ganar Zelda La verdad Es una obra Una obra de arte Pero Es prácticamente lo mismo PUBG en aquel entonces Era un juego Muy 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 mediático Si le hubiera ganado Zelda Hubiera sido No sé Un claro ganador O un justo ganador Lo que pasa es que A pesar de que PUBG Era Muy mediático No llegó a los niveles De lo que es Fortnite Entonces Muchos también van a decir Es que Fortnite Tuvo que haber estado Creado En el año 2018 Pero Fortnite Es un juego que se actualiza Y Parece prácticamente Un juego nuevo Cada temporada Le agregan muchas cosas Entonces Yo no sé cómo funcione eso Si es Que no es del año Pues ni modo ¿Sí? O sea Si Que debe salir a fuerza Ese año Pues entonces Respeto que Fortnite No debe ser Todo el año Pero Fortnite Merece ese premio Porque va a pasar La historia Es como si nos acordáramos De Mario Y que Mario Nunca hubiese ganado Nada ¿Sí? Porque además Es Mario Bros Ve todo lo que creó Mario Bros Entonces No sé No sé cómo lo vean Ustedes Para mí Para mí Fortnite Necesita tener un premio Aunque ya Los Joystick Awards Algo así creo que se llaman Ya lo nominaron Todo el año Pero creo que Estos premios Tienen un poquito Más de peso Y merecía Uuuu Wow Bueno pues Queda en segundo lugar Bueno gente Espero este video Les haya gustado No olviden dejar Sus comentarios Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.